¡Suscríbete al canal! Pancho Álvarez, Francisco Álvarez Valdés. ¿Cómo está usted? Muy bien. Yo creo que a usted se hace la excepción. Algunos le ponen el nombre y luego Pancho, pero no. Usted se comienza con Pancho y luego el Francisco Álvarez. Es que somos 11 Francisco Álvarez en mi familia. En su familia. Hay que distinguirlo de alguna manera. Sí, pero toda la vida, toda la vida pública suya ha sido Pancho Álvarez. Gracias por estar esta mañana. Gracias a ti. Tengo entendido, viene de la Junta Central Electoral. Así que tiene muchas cosas que contarnos. Pancho ha sido una de las personas, por muchas razones, en este caso quizás no por participación, pero por muchas razones, cercano al proceso electoral de República Dominicana, desde que Participación Ciudadana comenzó a trabajar. Una organización que los políticos la adoran cuando están en la oposición y no quieren nada con ella cuando están en el poder. O por lo menos lo disimulan. Entonces hoy vamos a conversar con Pancho de muchos temas. Participación Ciudadana yo creo que tiene un rol muy relevante aquí porque sabemos que es un órgano que ha demostrado a lo largo de los años su imparcialidad. No está con ninguna tendencia, no está con ningún partido, dice lo que hay. Y en cierto modo creo que muchos en el país esperan saber qué dice Participación Ciudadana de las cosas para decir esto pasó o no pasó. Así que le agradezco mucho que haya estado dispuesto a venir a esta jornada. Hoy queremos como echar un vistazo hacia atrás de lo que ha sido este proceso electoral. Y quiero proponerle a Pancho primero que tenga la paciencia para que escuchemos un testimonio. Y quiero decirle a la gente que me presten atención acá. Vamos a poner un testimonio que ha dado el periodista Carlos Julio Félix. Carlos Julio Félix es un político de Pedernales. Fue un reportero aquí, reconocido, exitoso. Creo que su testimonio tiene mucho que ver con esa capacidad de contar lo que pasa, de contar lo que sucede. Se le distinguió por eso siempre. Y cuenta como si fuera una crónica lo que vivió Pedernales el día de las votaciones. A mí me parece que es muy relevante lo que él cuenta y lo que se queda sentado ahí. Y ojalá en próximos procesos electorales pudiésemos estar en la capacidad de ver lo que pasó en cada pueblo. Los que le voy a presentar ahora es originalmente un audio. O sea, una voz se mandó vía WhatsApp. Yo lo recibí esta mañana. No tiene imágenes o no tenía imágenes. Como la televisión te manda una imagen, he puesto la cara de Carlos Julio Félix. Así que les pido paciencia porque para nosotros siempre cuando hablamos de televisión privilegiarse la imagen. Pero el testimonio es tan poderoso que ustedes pueden seguir haciendo otra cosa, mirando para otro lado si quieren. O pueden mirar a Carlos Julio Félix porque a mí lo que me interesa es que ustedes escuchen bien lo que él dice. Vamos a escucharlo. Un artículo titulado, Pedernales, un caso del clientelismo político dominicano sin precedentes. Y decía, el pasado domingo 6 de octubre, durante las primarias del partido de la liberación dominicana PLD en Pedernales, se instaló una mafia electoral que podría constituir un caso de interés para la sociología política universal. Aunque les resulta increíble, en esta provincia, la menos poblada de la República Dominicana, con alrededor de 40 mil habitantes, de los cuales la mitad conforman el padrón de votantes, se repartió dinero para compra de votos. Solo el día de las primarias, en busca de la candidatura a la senadoría del partido oficial, estimado en más de 100 millones de pesos, unos 2 millones de dólares. Esto no incluye decenas de millones invertidos durante y previo al inicio oficial de la precampaña, desde que la aperturó la Junta Central Electoral. De los cuatro aspirantes que concurrimos a esa posición, dos precandidatos de las dos principales corrientes que se disputan el control de la presidencia y el Congreso, repartieron dinero por un tubo, a la franca, sin cuidarse de las leyes, de nada ni de nadie. Era una jornada de locura, como si se viviera el día del juicio final. Yo quedé atrapado en un fuego cruzado de compra de voluntades jamás visto en la historia de mi provincia y probablemente de la nación. Una gran parte de los electores se convirtieron en mercancías. Aquello se convirtió en un gran mercado donde, salvo excepciones, las personas tuvieron su precio. Semanas antes del sufragio, se distribuyeron decenas de millones en camas, neveras, muebles y todo tipo de electrodomésticos, así como cemento, blocs, varillas, zinc, madera y todo cuanto usted pueda imaginarse para la construcción. Se hizo a lo largo y ancho de toda la provincia, desde Juancho, el distrito municipal donde empieza, hasta la Altagracia, distrito municipal José Francisco Peña Gómez, en las altitudes de la Sierra del Bauruco. Repararon cientos de viviendas en todo Pedernales. En la noche antes de las votaciones, me llamó un profesor del distrito municipal de Juancho para decirme que había visto pasar 73 autobuses modernos y una cantidad indeterminada de microbuses, repletos de personas que se dirigían a la colonia Oviedo, Tres Charcos, Pedernales, Aguas Negras, Mencía y la Altagracia, donde funcionaban los centros de votaciones. Durante la madrugada, el tranquilo pueblo de Pedernales ya estaba convertido en un bullicio total y a las 6 de la mañana, frente a los centros de votaciones, se habían formado interminables filas de votantes que nadie conocía. Procedían de Barahona, Neiva, Azo a San Cristóbal, el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Monteplata, la Romana y la provincia de la Altagracia. Esta última, a casi 500 kilómetros de Pedernales, entre otras. Aclaro que no se trataba de pedernalenses ausentes, quienes tienen el mismo derecho que los residentes y que aprovechan la ocasión para reencontrarse con los suyos. Un votante foráneo que procedía de Verón, provincia de la Altagracia, discutía con uno de la ciudad de Higüey. Alegaba que viniendo de más lejos, no era justo que le dieran 5 mil pesos y al Higüeyano 8 mil. Frente al Centro Bienvenido Morillo, en la parte alta de la ciudad, un pedernalense mostraba 30 cédulas que había colectado en su sector. Decía que controlaba cuatro familias y pidió la suma a un coordinador de un aspirante a senador de 150 mil pesos, es decir, a 5 mil pesos el voto. Este pueblo no sirve para nada. Decía indignada una dama que presenciaba la escena. Otra señora comentó que a un comerciante le ofrecieron días antes de las elecciones un millón de pesos para que su familia entera anunciara su apoyo en un acto público a uno de los aspirantes a senador. Odalis Báez, corresponsal del listín diario, escribía, cito, varios votantes que se habían aglomerado en los alrededores de los más de 18 colegios de la primaria, comenzaron a rumorear, sí, esto quiere decir, está copiado textualmente, si los políticos aspirantes a la candidatura por los partidos PLD y PRM no le resuelven económicamente, no votarían, mientras las horas avanzaban. Termina la cita. Cuando ya los miles de votantes que llevaron de casi todo el país estaban en sus puntos de destinos, algunos a 500 kilómetros, en Pedernales cientos seguían en las filas. La mayoría de estos no soportaban el cansancio y el calor y decidieron una gran parte no sufragar. Dentro de las personas en filas estaba mi hija Silvia, quien logró votar cerca de las 9 de la noche, hora en que la televisión daba a conocer que el escrutino presidencial superaba ya el 90% del total nacional. Silvia soportó de todo, hasta la amenaza de un supuesto enfermo mental, quien amagó con dos piedras y rompió la fila. Al descomponer el grupo, llevó a mi hija casi a la cola nueva vez, pero ella defendió su espacio a capa y espada. Fue entonces cuando una compra votos de uno de los precandidatos a senador, por supuesto que no sabía que era mi hija, le propuso el coffee break, 5 mil pesos para que votara por la tripleta que promovía a presidente, senador y diputado. Y le planteó como condición que alegara que ella no sabía votar para entrar con ella a la cabina de votación y garantizar así que lo hizo por su propuesta. Mi hija, claro está, remitió a la intrusa a que se lo propusiera a una igual que ella. Escuché posteriormente al presidente de la Junta Municipal Electoral de Pedernales decir por una emisora local de radio, y aclaro que es una persona muy seria, que no se explicaba por qué tanta gente alegaba por razones diversas que necesitaba acompañante para entrar a sufragar. Y es que hubo personas que le habían entregado hasta 10 mil pesos para votar por un determinado candidato, y para ello debían tener la garantía total de que votaron por el comprador. Supe que este paquete incluyó a decenas de banqueras, o sea, las que venden números de loterías. A un pastor evangélico de la ciudad le entregaron una ayuda por 200 mil pesos, ayuda entre comillas. El pueblo parecía anestesiado y lucía psicológicamente confundido. En las colonias agrícolas los votos se vendían como guineo. Lo mismo en Oviedo y la colonia. En Juancho fue una garata con puño, a tal nivel que dos legisladores y un exdiputado casi se matan a trompadas, creando un caos en pleno centro de votación. Vivir febles, la cosa como es. Ustedes escucharon eso, que lo narraba Carlos Julio Félix. También leí un Twitter de Víctor Bautista, que es periodista también de San Juan de la Maguana, que decía que en San Juan de la Maguana hasta vacas, novillos, becerros y anillos de graduación repartieron. Muy buenos días de nuevo, Pancho Álvarez, que está con nosotros acá. Dígame, este panorama, participación ciudadana, y usted es parte de ese proceso, estuvo verificando en todo el país y también hablaron de la compra y venta de votos. Eso que está diciendo Carlos Julio Félix es un panorama que no tiene ninguna legitimidad a lo que se escoja ahí, es convertir las votaciones en un mercado. Bueno, ciertamente, nosotros teníamos desplegado por todo el territorio nacional 425 personas debidamente acreditadas, o sea que tenían acceso a las mesas de votación, y teníamos también observadores itinerantes que recorrían distintos centros de votación. Ambos tipos de observación reportaron que la compra de votos se hizo presente de una manera diferente al pasado. Sí. Sí. Porque en el pasado, cuando iban nuestros observadores con su camiseta verde y su logo de participación ciudadana, los que estaban comprando votos se escondían, o se iban del lugar donde estaban, o trataban de evitar que los siguieran, ¿no? Pero en esta ocasión, Edith, la cosa ocurrió de tal manera que ellos lo hacían delante de la policía electoral, delante del observador de participación ciudadana, y eso lo reportamos, tanto en nuestro primer informe dado a conocer a mediodía del 6 de octubre, como en nuestro informe de las 7 de la noche de ese 6 de octubre, ¿no? Que alrededor de un 30% de los centros de votación registraban esa práctica. Esa imagen que estamos viendo ahí, porque además se pudieron incluso grabar. Sí, pero te estoy diciendo... Ya no le importa. No le importaba, pero ¿por qué no le importa? Porque hay que comenzar a examinar los fenómenos, ¿no? Eso hay que impedirlo en el futuro. ¿Por qué no le importa a la Junta? Porque no hay consecuencias. Primero, ¿por qué no le importa al que está comprando los votos? Sencillamente porque no hay un régimen de consecuencias que se aplique. Sí, eso es soborno. Eso está penado con prisión. ¿En República Dominicana está penada la compra y venta de votos? Claro que sí. ¿Qué penalización tiene? No recuerdo ahora exactamente, no creo que sea un importante, creo que uno o dos años de prisión. Sí, pero algo y algo. Pero ese no es el problema. Pueden ser seis meses. El problema es que no ha habido un solo caso en los últimos tiempos en la República Dominicana, a pesar de que es una práctica que todo el mundo está viendo. No ha habido un solo caso. El Procurador General de la República dice ahora que ya está listo. Ah, sí. Pero dice que está listo los fiscales para recibir las pruebas. Que la prueba la saque a buscar al ciudadano. Pero ¿cómo se llama la Procuraduría que la ley creó? Se llama Procuraduría Especializada de Investigación y Persecución de los Crimes y Delitos Electorales. ¿Qué significa investigación? Que tienen que hacer una labor de investigación. ¿Tú no crees que hay suficientes elementos que se transmitieron por los medios a través de la participación ciudadana para iniciar una investigación? Y la pregunta es, ¿se ha iniciado una investigación en este momento? La respuesta es, no. A mí me llama la atención, por ejemplo, ese mercado que describía Carlos Julio, que obviamente aquí no gana nadie que esté fuera de una mafia. Bajo esas condiciones que él describe ahí, no importa que sea conocido porque se va a comprar. Se va a subyugar la decisión, la voluntad de la gente de ese modo. Me pregunto, ¿cuál es el rol que otorga la ley a la Junta Central Electoral? Porque, de hecho, no hemos visto ningún pronunciamiento en ese sentido. Mira, lo primero es decir, ese testimonio de Carlos Julio Feli, lo que manda es un mensaje muy negativo, de que no vale la pena presentarse como candidato a senador o a diputado si usted no tiene unos largos millones que lo respalden. Si usted está candidato oficial, no solamente de este gobierno, no solamente de este partido, ha ocurrido con el PRD del pasado y también ha ocurrido con el Partido Reformista, que fue quien inició la práctica. Ahora, ¿qué manda la Constitución de la República? Yo no estoy hablando de la ley. La Constitución de la República dice que la columna vertebral de las elecciones es el principio de equidad. Es decir, procurar en la medida de lo posible la igualdad entre los candidatos. ¿Tú crees que eso se logró durante la pre-campaña y durante el día de la jornada de votación? Para nada. La equidad es como si no existiese en la Constitución de la República. Yo diría, vamos a eliminar eso de ahí si no estamos dispuestos a cumplirlo. Exacto. Pues, ahí está la equidad y corresponde a la Junta Central Electoral lograr que la equidad prevalezca. Yo decía, y el Tribunal Constitucional dictó una decisión con la que yo no estoy de acuerdo, en el sentido de restringir, la Junta trató de restringir la publicidad, ¿no? Y las vallas y este tipo de propaganda, ¿no? Y el Tribunal Constitucional de alguna manera dijo, bueno, hay un derecho fundamental a la libertad de expresión, es una forma de expresarse. Mira, en países donde tenemos la misma libertad de expresión, donde existe la misma, como derecho fundamental, la misma libertad de expresión y difusión del pensamiento, Francia, por ejemplo, ¿qué ocurre? Los candidatos tienen derecho a utilizar una cantidad de vallas o de propaganda impresa, ¿no? Con su cara, con su logo de partido, y tienen que colocarlo en lugares que el órgano electoral y el gobierno eligen para esos fines. En un barrio hay un sitio donde hay un espacio y donde usted coloca toda la publicidad electoral, pero no como le da la gana. No de manera... Y entonces, de esa manera, en Francia, por ejemplo, se logra la equidad, porque usted tiene como candidato, aquí en este espacio, la oportunidad de colocar un anuncio. En esta valla grande, usted tiene allí, están todos los candidatos que aspiran a una posición. Pues aquí tenemos que, de alguna manera, la Junta Central, la sociedad, trabajar para que la equidad exista, porque lo que Carlos Julio Félix está relatando es que, precisamente, no hay equidad. Eso no se puede llamar democracia. Y mucha gente va a decir, por eso es que yo no me propongo a candidato, porque sencillamente no voy a poder competir contra esas prácticas que rompen la equidad. Quiero hacer mención de varios aspectos muy específicos, como ustedes le estuvieron dando seguimiento. Además de la compra de votos, el aspecto de la ayuda, de quien entra a ayudar. Alguien me dijo que tú vas entrando, sobre todo si eres una persona con cierta edad, y ya desde la puerta, necesita ayuda. O sea, se da como un hecho, y que la gente quería votar. Alguien me contó un caso específico de una persona que quería votar, una señora mayor quería votar por un candidato, y le decían, no, marca es este. O sea, ahí se armó esa discusión. Entonces, estamos ante un hecho cierto. Al parecer, el voto electrónico, que todo el mundo de su tema va a hacer su evaluación, pero bueno, dicen que es el futuro y ya está en práctica, es un mecanismo rápido. Pero le quitó cierta situación al voto, que el voto era totalmente secreto. Por eso pudimos ver en pantallas de televisión el voto de la mamá de Gonzalo. ¿Por qué? Porque se vulnera esa capacidad de la gente para votar en secreto. Pero, el tema de la ayuda, ¿qué piensan ustedes? Porque eso de que le ayude cualquiera, en Pedernales, por ejemplo, iba mucha gente, con otra gente al lado, dije que le va a ayudar. Y era gente a la que le había vendido el voto. La Junta podría disponer de un personal, una persona por colegio, y si alguien necesita ayuda, que sea una persona de la Junta. No así. Esa regla existió. ¿Existió? Sí. ¿Y por qué se vulneró? Se supone que alguien podía ir, una persona que tuviera limitaciones, podía ir con un pariente. Inclusive se estableció que esa persona que ayudaba a otra, no podía ayudar a más de dos o tres personas, para evitar que una sola persona estuviese votando por todo el mundo. Y que, si no llevaba a nadie, establecía la reglamentación dictada por la Junta al respecto, el presidente de la mesa era el que podía asistir. ¿Qué comprobaron nuestros observadores? Bueno, no tanto la asistencia de parientes, sino que el presidente de las, presidentes de mesas, tomaban una actitud proactiva. Ajá. De... No esperaba que la persona envejeciente o discapacitada le dijera, yo necesito ayuda. Yo te creo. Si no, yo le voy a ayudar. Tomaba la iniciativa de ayudarla, sin que se le pidiera la ayuda. Muchas personas que podían votar por sí solas. Pero nosotros no interpretamos que eso era incorrecto, porque lo que estaban tratando de hacer los presidentes de mesas era agilizar el proceso. Porque esas personas con discapacidad o envejeciente tomaban mucho tiempo y había una fila muy larga. O sea que realmente nuestros observadores no detectaron con el tema de la asistencia un aspecto... Y yo me pregunto, ¿pero y los delegados de los partidos políticos que estaban allí? Bueno, el presidente Fernández tenía también sus propios... Y pero también del PRM que estaban allí. ¿Debieron levantar protestas si esa situación realmente se salió de lo que debería ser ordenado? A mí me llama la atención, no he visto que el PRM se ha referido a la compra y venta de votos. Porque a ellos parece que no le afectó en esta oportunidad. Sí, pero... Pero le podría afectar... Pero es un error del PRM. El PRM se ha mantenido al margen de eso. Es un error del PRM no empoderarse con ese tema. Porque lo que se hizo ahora se va a tratar de repetir en febrero y en mayo. Y entonces eso hay que evitarlo a toda costa. Todos los partidos tienen que colaborar en esa dirección. Yo quiero poner un video de México. Es, señor director, es el número 6. Porque tengo el caso mexicano que está penalizado y está claro. Y el caso de Colombia. En Colombia, recientemente, se escapó una congresista que está condenada a 15 años de prisión por compra y venta de votos. De hecho, ella hizo... Fue una fuga de película. Pero a mí, más que quedarme en la fuga, es en el hecho de que estaba presa y condenada por ese motivo. Aquí es un país donde nadie ha ido preso por eso. Vamos a ver lo que pasa en México. El voto es un delito y se paga con 4 a 8 años de cárcel. Comprar votos también es un delito y los políticos que lo hacen son delincuentes. Puede parecer obvio, pero vea lo que implica. El político corrupto subirá al poder y tendrá que pagarle favores a toda la organización criminal que lo ayudó. Él paga con plata del Estado, con contratos y con puestos. Entonces, vender el voto es abrir las puertas del gobierno para que se llene de bandidos que van a enriquecerse con la plata que era para mejorar las vías, los hospitales, los colegios, el acueducto y demás cosas públicas. Mientras tanto, el que vendió el voto, el delincuente menor, feliz con un tamal. Los que compran votos se hacen elegir con trampa para seguir haciendo trampa. No se les venda. Repórtelos en pilasconelvoto.com Una iniciativa ciudadana en México para velar que no se compren y vendan los votos. En República Dominicana no existe algo como eso. Por ejemplo, en el 20, que exista un movimiento total que se denuncie. Yo creo que sí, que hay que incentivar la denuncia ciudadana porque lo que se está incentivando en este momento es todo lo contrario, es la delincuencia. No solamente del que compra, sino del que se deja comprar porque está recibiendo un soborno y se debe perseguir al sobornado como al sobornador. Ahora, hay un tema importante aquí, Edith. La policía electoral parece que no ha sido entrenada nunca en ejercer la autoridad que tiene. ¿Y cuál es la autoridad? La compra de votos es un delito que se hace en flagrancia. En frente a los... ¿Qué significa eso? Que delante de las autoridades. Y eso le da el derecho a la policía electoral, la facultad... ¿De intervenir? De intervenir, tomar a esa persona, arrestarla y llevarla a donde un fiscal. Ahora, lo ha hecho una sola vez la policía electoral. Hay que estar viendo... Sencillamente porque no está entrenada. Y la Junta Central Electoral, que es la jefa de la policía electoral durante las votaciones, debería entrenar a esa policía de, pues, capturar a todas esas personas que están comprando votos y entregarla a las autoridades competentes. Hay que ver, porque dicen en el campo que la falta de devoción quita las ganas de rezar. Si usted tiene fiscales, incluso uno que otro fiscal que se postuló como fiscal, postulado, que eso no puede ser, no puede aparecer, entonces usted dice, bueno, eso no... Pero en esta primaria... En este proceso, en este proceso. No, no tenemos conocimiento. Pues sería bueno conocer esos datos, porque esa persona obviamente violó la ley. Sí, alguien me hizo llegar, sí. Y no puede continuar, entonces... No podría, yo no sé si está bajo licencia. En el Ministerio Público. No sé si está bajo licencia. Ni siquiera bajo licencia puede hacerlo. No puede hacerlo. No, 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 es que si está... Hay una carrera del Ministerio Público. Y usted no puede tomar una licencia para ejercer la profesión de abogado y volver después de dos meses de nuevo al Ministerio Público. Teníamos que ver bajo qué calificación salió, pero eso ocurrió. Sí. Por lo menos con una persona. Sería bueno investigarlo. Con una persona. Entonces, pero de todas maneras, como el Ministerio Público está en apéndice del Ejecutivo y el Ejecutivo se involucra también en todo el proceso electoral, a veces uno se pregunta hasta qué punto hay capacidad para responder a prácticas como esa al cumplimiento de votos. Mira, Edith, eso me lleva a un punto muy importante. La gente en República Dominicana dice, eso va a seguir siendo así, eso no va a cambiar. Y lo utiliza de excusa para no hacer nada, para no denunciar los hechos, para no ir a una concentración a protestar. No, sencillamente que tenemos que acostumbrarnos a eso porque siempre va a ser así. Tú acabas de decir, bueno, pero el Ministerio Público no, por sus compromisos políticos, no va a tener la voluntad. Pues no, hay que cumplir con cada paso y que falle, que fallen ellos, no nosotros. Entonces hay que exigir que sí, el Procurador General ha dicho, ya tenemos entrenados a los fiscales, recuérdense que no hay un fiscal electoral. Bueno, yo diría que sí, que hay un fiscal electoral. Claro, que la ventaja es que todos los fiscales en todo el país pueden perseguir los delitos electorales bajo la coordinación de esa Procuraduría Especializada. Y está la Policía Electoral que está bajo dependencia de... Entonces hay que convocar a Junta Central Electoral, Policía Electoral, Ministerio Público y tiene que haber una presión de la sociedad para que cada uno cumpla con las obligaciones que tiene. Vamos a repetir las imágenes de la compra y venta de votos. Lo tenemos ahí, ¿verdad? Ese momento en el que está, que es el número 5, señor director. Yo le quiero poner ese, porque después le voy a pedir el video que se llama Excelente. En ese video, hay una parte de ese video, ese llegó, tengo entendido que fue en San Pedro de Macorís, la otra parte fue aquí en el Distrito Nacional, donde se grabó ahí comercializando los votos. O sea, era a la franca, como dice usted, delante de todo el mundo. Pero es que una observadora nuestra, con todo y que tenía el... Le preguntaron si ella era parte, ¿no? No, y que si ella tenía el dinero. Si ella tenía el dinero. O sea, a ella. Pero además, lo que esto... Con su tricheta de participación ciudadana. Lo que esto hace también en la ciudadanía, ¿qué tipo de ciudadanos se está fomentando? Es una cosa vergonzosa lo que pasó en el proceso de primarias. Y ahora vamos con el presidente de la República. Le dejo con el presidente de la República, que le preguntaron sobre esto, para que usted vea su opinión. Le dejo con el presidente, regresamos entonces con Pancho Álvarez. Para que nos diga de eso, también tenemos que hablar del proceso que va a vivir la Junta Central Electoral por todas las denuncias de irregularidades que se han dado. Nos fuimos a la pausa. Y cuando regresemos, o lo tienen ahora, al presidente de la República, se llama Excelente. Podemos irnos perfectamente y regresamos. Fue cuando él dijo... Sí, que sé.